Respiro Por tu perdón yo respiro Sin merecerlo me diste la vida El sol otro día Soy un pez fuera de agua sin ti Estaba muerto y vida me entregaste Estaba caído y tú me levantaste Si no fuera por tu gracia y por tu amor Nada sería yo, nada sería yo Solo por ti respiro Oh, 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 oh Solo por ti es que digo Oh, 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 oh Solo tú me rescataste Mi pasado perdonaste Ya no me encuentro perdido Ya no me encuentro perdido Solo por ti respiro Oh, 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 oh Solo por ti es que vivo Oh, 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 oh Solo tú me rescataste Mi pasado perdonaste Ya no me encuentro perdido Y vivo convencido Y vivo convencido Solo por ti respiro Respiro de tu amor en la noche Respiro de tu gracia en el día El Espíritu del Señor está convertido Y si está el Espíritu del Señor Todo es diferente Entonces honramos al Señor por su Espíritu que está en nosotros ¿Cuándo recibimos el Espíritu del Señor? ¿Cuándo fue? Creímos Cuando creímos Dice que cuando creímos en Él Dice que el Señor vino con su Espíritu a habitar en nosotros Cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros Todo va cambiando Pero siempre va cambiando el amor Como dice Por ti respiro Oh, oh, oh Solo por ti es que vivo Oh, oh, oh Solo tú me rescataste Mi pasado perdonaste Ya no me encuentro perdido Ya no me encuentro perdido Solo por ti respiro Oh, oh, oh Solo por Dios respiro Oh, oh, oh Solo por ti respiro Solo por Dios Calzaste Mi pasado perdonaste Ya no me encuentro perdido Y vivo con su Espíritu Pase durante, pase durante Respiro Respiro porque me alcanzo Dios tu perdón Camino porque llego a mí Hijo, obedecer al Señor Y al Señor a vuestros padres Porque esto es justo Y me encuentro perdido Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Mi vida me entregaste Si te habas caído Tú me levantaste Y ya estaba sola Y tú me acompañaste Y un nuevo corazón Me regalaste Y si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Nada sería yo Nada sería yo Solo por ti respiro Oh, oh, oh Solo por ti es que vivo Solo tú me rescataste Mi pasado perdonaste Ya no me encuentro perdido Ya no me encuentro perdido Solo por ti es que vivo 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 Si te acabo las piernas Ya no me encuentro perdido Ya no me encuentro perdido Si me escribo this Ya no me encuentro perdido Solo por ti es que vivo Si te acabo las piernas Y yo En dinos Vencido Solo por ti respiro ¡Gracias!